Hola, bienvenidos a un programa más del curso de matemáticas de tercer grado. Como recordarás, en el programa anterior estudiamos la medida de dispersión de rango. En esta ocasión toca el turno de la medida de dispersión, desviación media y para ello retomaremos la información que utilizamos para trabajar con las medidas de tendencia central y con el rango, ya que esto nos servirá para ir realizando un análisis más completo y profundo de cada uno de los casos. Comencemos el programa. Comencemos por preguntarnos, ¿qué es la desviación media de un conjunto de datos? ¿A qué te suena? En la vida cotidiana, ¿qué es una desviación? ¿En qué situaciones crees que es útil conocer la desviación media? ¿Cómo se obtiene la desviación media de un conjunto de datos? Observa las calificaciones de un estudiante. ¿Cuál dirías que es la media aritmética de sus calificaciones? Si respondiste que 7.5, estás en lo correcto. ¿Cómo lo supiste? Si tu respuesta fue incorrecta, no te preocupes. Pronto repasaremos cómo se obtiene la media aritmética de un conjunto de datos. Quizás estés pensando que nos equivocamos de pregunta, porque este programa se trata de la desviación media, no de media aritmética. Pero no, es solo que para obtener la desviación media de un conjunto de datos, es necesario obtener algunas medias aritméticas. Para ver esto, sigamos con el ejemplo de las calificaciones de un estudiante. Tenemos entonces las cuatro calificaciones parciales de un estudiante y su media o promedio. El siguiente paso es obtener la desviación que tiene cada calificación con respecto a la media. Esto es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable y la media aritmética. Para entenderlo mejor, hagámoslo. Para ello tomamos la primer calificación y a esta le restamos el valor de la media, lo cual nos da como resultado 2.5. Esto quiere decir que la primera calificación está desviada con respecto de la media, 2.5 unidades. Realizando el mismo procedimiento con el resto de las calificaciones. De esta forma tenemos que 6 menos 7.5 es igual a menos 1.5. Pero como queremos el valor absoluto, simplemente nos quedamos con el 1.5. Después tenemos que 8 menos 7.5 es igual a 0.5. Y finalmente tenemos que 6 menos 7.5 es igual a 1.5, cuyo valor absoluto es 1.5. Con lo cual tenemos la desviación respecto a la media de cada una de las calificaciones. Pero esto aún no es la desviación media a la que queremos llegar, ya que la desviación media es el promedio de las desviaciones respecto a la media. Lo cual implica que el siguiente paso es obtener la media aritmética de las desviaciones que hemos obtenido. Para ello sumamos los valores de las desviaciones y obtenemos como resultado 6. Dividimos 6 entre 4 y obtenemos como resultado 1.5. Y esto es la desviación media. ¿Y qué pasa si el estudiante obtiene de calificaciones puros 10? ¿Cuál dirías que es la desviación media? Para empezar, ¿cuál es el promedio de las calificaciones? Pues al tener puro 10, el promedio es 10. ¿Y cuál es la desviación de cada calificación respecto a la media? Pues como son iguales, la desviación es 0. Y entonces, ¿cuál es la desviación media? Pues también es 0, porque en este caso no existe desviación de los datos respecto a la media. ¿Sabías que actualmente existen en internet muchos tutoriales y videos que te enseñan a hacer toda clase de cosas? Cosas como obtener la desviación media, como usar programas de computación específicos y hasta cómo construir muebles. Así que tienes a la mano el acceso a un conocimiento prácticamente ilimitado. Úsalo con inteligencia, quizá pueda servirte para elegir a qué te quieres dedicar cuando seas grande. Una vez que conocimos el procedimiento para obtener la desviación media, escribamos su fórmula, que es desviación media es igual a valor absoluto de x1 menos la media, en donde x1 representa el primer valor del conjunto de datos, más valor absoluto del segundo valor menos la media, más valor absoluto del tercer valor menos la media. Y para representar qué puede haber más valores, ponemos más puntos suspensivos más valor absoluto de x sub n menos la media, que significa que deben sumarse todos los valores del conjunto menos la media. Finalmente, toda esta suma se divide entre el número de valores del conjunto y así tenemos la fórmula para obtener la desviación media. No es necesario que te la aprendas de memoria, lo importante es que sepas realizar el procedimiento. Y para eso vamos a hacer un ejercicio retomando los datos de las temperaturas medias anuales de la ciudad de Monterrey que hemos estado utilizando. Quedémonos únicamente con la fila de las temperaturas medias mensuales que obtuvimos anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la media de los datos de conjunto. ¿Recuerdas cómo se hace? Pues sumamos los datos de los 12 meses, después dividimos esta suma entre 12, que son el número de datos y obtenemos que la media es igual a 22.3125. Una vez con este dato, tenemos todos los datos necesarios para obtener la desviación media del conjunto de temperaturas medias anuales de Monterrey. Ahora introducimos los datos a la fórmula. Tenemos entonces que valor absoluto de la temperatura de enero menos la media, más valor absoluto de la temperatura de febrero menos la media, más valor absoluto de la temperatura de marzo menos la media, más valor absoluto de la temperatura de abril menos la media, más valor absoluto de la temperatura de mayo menos la media, más valor absoluto de la temperatura de junio menos la media, más valor absoluto de la temperatura de julio menos la media, más valor absoluto de la temperatura de agosto menos la media, más valor absoluto de la temperatura de septiembre menos la media, más valor absoluto de la temperatura de octubre menos la media, más valor absoluto de la temperatura de noviembre menos la media, más valor absoluto de la temperatura de diciembre menos la media. Todo esto dividido entre 12, que es el número de datos del conjunto. Creo que nos quedó un poco largo, pero es para que veamos cómo se utiliza la fórmula. Lo siguiente es realizar las restas de los valores de las temperaturas menos la media y obtenemos los siguientes resultados. Después sumamos todos los valores absolutos y nos da como resultado 53.825. Esta suma la dividimos entre 12 y tenemos que la desviación media del conjunto de datos de las temperaturas medias mensuales de Monterrey es de 4.4854. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello tenemos esta tabla con las estaturas de 5 hermanas. Realiza el procedimiento que hemos mostrado para obtener la media y la desviación media de sus estaturas. Tienes 5 minutos para hacerlo. ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más adelante continuaremos conociendo más sobre la desviación media y otras medidas de dispersión y de tendencia central. ¡Hasta la vista!